Salón Secretaría de Guerra, en la Casa Blanca, Washington D.C., Estados Unidos, Iván Ruiz, va a hablar ahora con Tom Pérez, un valioso dominicano. Gracias, gracias señor Bosch, gracias Julio. Estamos en el Salón Secretaría de Guerra de la Casa Blanca, pero en paz, así se llama el salón. Y estamos con un distinguido dominicano. Esto es totalmente en vivo, por primera vez en la historia, una transmisión desde la parte inside, dentro de la Casa Blanca. Y tener a Tom Pérez aquí es motivo de mucho orgullo. ¿Cómo está? Todo bien, bienvenidos a la Casa Blanca. Gracias, sabemos que tiene muchas ocupaciones, valoramos mucho que nos ceda estos minutitos y hablar con toda la República Dominicana, que está en sintonía, tanto en la República Dominicana como aquí, en Estados Unidos, a través de televisión dominicana. ¿Estás haciendo historia hoy? Estamos haciendo historia, gracias a ustedes que nos... Es un honor pasar tiempo aquí en la Casa Blanca con usted y también es... Yo soy muy orgulloso de ser un dominicano o americano. Yo nací aquí en los Estados Unidos, pero mi padre nació en La Vega, mi madre en la capital y... ¿Su madre en La Vega y su padre en Santo Domingo? Mi padre de... Ah, su padre en La Vega. Sí, 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 y mi madre de la capital. Mi abuelo, la papá de mi mamá, se llamó Fejo Brache, él era el embajador de la República Dominicana a algunos países en Europa y también en 1031, el embajador de... ¿1931? ¿1931? ¿1931? ¿1931? Correcto. Era el embajador de la República Dominicana a los Estados Unidos. Hace tres, cuatro años luego, él realizó que Trujillo era un dictador muy, muy malo y habló contra Trujillo, se declaró non grata y es porque llegamos en los Estados Unidos. Es donde tiene que emigrar y venir como muchísimos dominicanos que también declararon el contra a esa dictadura atroz, ¿no? Exactamente, hace más o menos 92 años que vinimos a Mecca, Washington Heights. Sí, pero gracias a Dios tenemos un país que vivimos en democracia, una democracia que defendemos con uña y diente porque el mundo debe ser libre y el ser humano debe ser libre. Y mi padre también tuvo que salir, llegó a los Estados Unidos y yo soy el más joven de cinco y todos estamos aquí en los Estados Unidos, pero también pasamos mucho tiempo en la República Dominicana porque 80% de mis primos todavía viven... Ah, sí, hay un vínculo. Sí, sí. Y hace un mes estuvo con nuestro presidente, Luis Abinader. Sí, tuvimos una reunión con el presidente aquí en la Casa Blanca en noviembre más o menos el año pasado y el mes pasado yo pasé un día en Santo Domingo con el presidente, tuvimos una reunión... Pero duraron bastante, casi hora y media, ¿eh? Sí, sí. Ahí se habla muchas cosas, Tom. Sí, sí, es amigo, somos amigos. Nuestros, cuando pasó tiempo con el presidente Biden, el presidente Biden dijo que la República Dominicana y los Estados Unidos tenemos una amistad muy, muy fuerte, valores similares. Estamos trabajando juntos en los desafíos de desarrollo económico, salud, la situación en la frontera con Haiti. Yo pasé tiempo en Haiti también durante mi tiempo en la República Dominicana el mes pasado. Entonces, vamos a continuar... Ah, usted estuvo en la frontera. Sí. Y vio de cerca, porque el presidente Abinader ha sido muy enfático diciendo que nosotros solos no podemos con esto que a veces la comunidad internacional nos ha hasta cuestionado algunas cosas, Tom. Y creo que de manera injusta, porque la República Dominicana ha sido muy solidaria con Haití, pero solo no podemos con Haití. Sí, y es porque tenemos muchos países, los Kenyans y otros países van a Haití. También vamos a invertir mucho en la situación para mejorar la situación en Haití. Y vamos a hablar más y trabajar más y juntos. En conjunto. Yo creo que esto es un trabajo en equipo, pero estamos claros y están claros de que la República Dominicana no puede solo y que a veces tiene que asumir puntos. Como Estados Unidos también asume puntos cuando hay inmigrantes que no están legales. Igualmente nosotros tenemos que hacer lo propio con nuestro territorio, ¿no? No, los Estados Unidos tienen un interés muy, muy importante en Haití. Todo el mundo debe tener este interés. Es porque yo voy a continuar mi trabajo. Pero además del interés accionar, porque nosotros lo tenemos ahí, son nuestros vecinos y serán nuestros vecinos por siempre. O sea, que es un punto neurálgico del país y muy sensible. Sí, yo leí con el presidente sobre eso. Él entiende bien los desafíos ahora. Y yo tengo optimismo que podemos mejorar la situación. Es claro a mí que es muy, muy difícil. Va a tomar mucho tiempo. Pero en los meses que vienen, otros países como Kenia, Jamaica, los Estados Unidos, Canadá, otros países van a comenzar el trabajo. Señor Tom, un hombre como usted, tener el privilegio, usted es de los pocos que se puede asomar al oído del presidente Biden. ¿Qué es, para que mucha gente entienda, qué es un asesor, un consultor de un presidente del país más importante del mundo? Es un desafío grande, ¿no? Yo he conocido al presidente Biden por casi 30 años, porque yo trabajé en 1095 hasta 98. Fue secretario de trabajo, ¿no? También eso. Pero antes trabajé por Senator Ted Kennedy en el Senado de los Estados Unidos. Y Senator Kennedy y Senator Biden trabajaron juntos. Muy de cerca, ¿no? Sí. Y entonces, durante Obama, yo pasé cuatro años en el Departamento de Justicia, el fiscal asistente de derechos civiles, y cuatro años como secretario de trabajo. Y trabajé mucho con vicepresidente Biden. Presidente Biden, para toda la gente, él tiene un carácter tan fuerte, corazón. Él entiende que hay mucha gente aquí en los Estados Unidos y en todo el mundo que están sufriendo. Bueno, ellos, aquí, la situación está mejorando tan mucho por latinos, especialmente. Y la tasa de desempleo, por ejemplo, era 8.5 cuando comenzó la administración de Biden. Hoy es 5.0. Bueno, 4 millones más latinos tienen trabajo hoy que cuando comenzó la administración. Ya hace cuatro años, ¿no? Sí. Y también, cuidado de salud, acceso a cuidado de salud es una prioridad suma importante para el presidente Biden. Y hay muchos latinos que tienen, por ejemplo, diabetes. Y pasó una ley para asegurar que personas no tienen que pagar más que $35 dólares por mes para insulina. Antes tuvo que pagar tan mucho, pero el presidente Biden entiende bien que nuestra comunidad quiere realizar el sueño americano. Y necesitan ese apoyo, ¿no? Exacto. Señor Tom, tenemos un minuto. Sabemos que usted, su agenda, y agradecemos mucho al congresista Adriano Espaillat, inmediatamente también que tiene otros compromisos, va a estar con nosotros. Amigo mío. Muy amigo, nos decían. ¿Cómo un asesor que tiene la oportunidad al presidente del país más poderoso del mundo, a veces decirle al oído, lo piensa antes, a veces le ha dicho cosas que usted sabe que él no quiere escuchar? No, el presidente Biden quiere asegurar que cada persona, cada comunidad, tiene un asiento en la mesa de oportunidad. Y no solamente tiene... Pero él escucha, él escucha, se lleva de las sugerencias. Sí, él entiende bien que nuestra comunidad todavía, la situación está mejorando, pero todavía hay tantas cosas que hacer, todavía. Y cada día, él está preocupando sobre cómo puedo mejorar la vida de personas ordinarias que quieren vivir con dignidad, quieren asegurar que su familia puede tener trabajo, puede tener educación, puede tener oportunidad. Claro, señor Tom, gracias. Un gusto. Gracias por dedicarnos este tiempo, es un orgullo para nuestro país, que usted también, dominicano, esté tan cerca de un presidente de los Estados Unidos. Yo quiero al final hacer esta entrega. Aquilino Gonel tiene un significado muy especial, usted tuvo la oportunidad de conocerlo, de darle un abrazo. Aquilino Ruskin, que nos va a explicar lo que implica aquilino y la condecoración y el reconocimiento que ha recibido también del presidente Biden. Y es dominicano, y nos llena de orgullo lo que él ha hecho. Así que le hago esa entrega formal de este libro, de un dominicano que nos llena de orgullo. Un héroe en los Estados Unidos. Un héroe aquí en los Estados Unidos. Sí. Muchísimas gracias, señor Tom. Muchísimas gracias. En solo un minuto vamos a tener al congresista Espaillat. Un amigo mío y otro héroe que hizo historia, el primero dominicano en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Otro héroe dominicano. Gracias, señor Tom. Muchísimas gracias. No, gracias. Hacemos una transición y venimos inmediatamente con nuestro congresista, Adriano Espaillat. Compañeros, paso con ustedes.